Hola bienvenidos a un nuevo video en el canal y hoy voy a estar haciendo el tag de 50 cosas sobre mi para que me conozcan más Antes de todo no se olviden de suscribirse al canal, se olviden de ver mi nuevo video que está muy bueno y tuvo bastante apoyo literal de todo No se olviden de comentar que videos creen que haga para subir en el canal, no olviden de dejar su like y seguirme en mi instagram que por ahí voy a estar dando adelantos de videos etc Bueno en estas horas tengo las preguntas así que si me ven mirando para abajo es que estoy leyendo las preguntas y todo eso Nombre completo, Abril Montani Edad, 16 años Cuando cumplo, el 29 de abril Color favorito es el rosa, el negro y el blanco Comida favorita son las hamburguesas y las hamburguesas Mi porte favorito es el handball ¿Tenés hermanos o hermanas? Si, tengo dos hermanas y mayores Canción que escuchas Escucho de todo tipo, no tengo canción favorita porque escucho de todo Pero si hay varias que escucho pero no tengo favorita Postre favorito es el lag Película favorita es el stand de los besos Mi serie favorita es Elite y Stranger Things ¿A qué curso voy? Voy a tercero a tercer año de secundaria ¿En dónde me gustaría vivir? A mí me gustaría vivir en México o en París Mis redes favoritas son Youtube, Instagram, Twitter y Tik Tok No se olviden de seguirme en Tik Tok que voy a estar activa Que va a estar apareciendo por acá ¿Animal favorito? ¿Es el perro o el tigre? Lo que más me gusta hacer es grabar videos para Youtube o estar con mis amigos Lo que menos me gusta hacer es estudiar La verdad La estación favorita del año es el verano Depende, tipo, me gusta el verano Me gusta el invierno Pero no me gusta cargarme de frío No se, es depende Soy muy fan de la Nutella, literal Dulce o salado, prefiero lo dulce ¿Qué más me gusta hacer o lo que me encanta hacer? La repostería, todo Cocinar postres, todo Y salón de fotos Signo es Tauro Conocer son Italia, Francia y Inglaterra Nací el 29 de abril de 2004 Estado civil Las materias que menos me gustan son lengua y matemática O sea, pónganme en los comentarios también si a él le gusta lengua y matemática No tengo nada en contra pero al menos a mí no me gustan porque me gusta aburrida y... Pero vamos a ir Mi número favorito es el 7 No me pregunten por qué pero es el 7 Lo que no me gusta es que me mientan No soy de ningún cuadro de fútbol Porque hay algunos por Instagram que me estuvieron preguntando de qué cuadro era de fútbol Y yo respondí Pero lo quería responder en este video No soy de ningún cuadro de fútbol O sea, en mi vida pasé por Era de Boca, de River, de San Lorenzo, de Atlanta, de todo Pero ahora, no Los platónicos son Ross Lynch de Austin y Ali Que capaz lo conocen por ahí O de Sabrina Y Noah Centineo de Todos los chicos terminadores de Netflix Mis youtubers favoritos son Angie Velasco, Kevjo, Mika Suárez, Brie Domínguez y Fede Vigevani Son muchos, sí, pero son mis Mi parección Siempre los veo Mis bolsines favoritas son los chupetines y los chocolates No tengo mascotas No tengo No tuve, pero ahora no Vivo en Buenos Aires, Argentina Mi hobby es escuchar música Hacer TikToks Y grabar videos para YouTube ¿Dónde me gustaría ser pastelera o YouTuber? Mi vida pasa mucho, ¿ah? Tipo, como que... De la nada quería ser fotógrafa Veterinaria y todo eso Pero ahora me di cuenta que me gusta hacer mucho repostería Así que ojalá me vaya bien eso Mi favorito son los sábados No sé por qué, pero son los sábados No tengo segundo nombre La palabra que más digo es arre Mi favorito de helado es el chocolate Con relleno de dulce leche Tengo algún miedo Depende Tipo, tengo miedo a las arañas Como que ya me acostumbré Color de ojos Tengo marrones oscuros Tengo un metro sesenta Lugar de comida favorita Mi lugar favorito es el burger Mi fruto favorita es Cotilla, la naranja y las uvas Mi bebida favorita son Amo la cuca La fanta Y el jugo normal Mi libro favorito No tengo Porque no leo Mi libro favorito son Lali Tini María Becerra Y Mía O sea... El lugar que me gustaría conocer es París y Estados Unidos Y la última pregunta, la cincuenta, es ¿Cuánto duro de bañarme? Como una hora aproximadamente Y todo eso Esos fueron Las cincuenta cosas sobre mí Espero que les haya gustado No se olviden de suscribirse al canal Activar la campanita Para recibir todos los videos Que subo al canal Pónganme en los comentarios Que videos quieren que haga Y si les gustaría que haga Directos por YouTube En mis Instagram Y en mi TikTok Este cincuenta cosas sobre mí Lo traje para que me conozcan más Así que... ¡Chau! Chau!